¿Cómo se va a trabajar para que se pueda conocer las propuestas que vienen del sector privado? El proceso establece un proceso de transparencia completo desde que se determina qué servicio, función o instalación se va a transferir a través de una alianza público-privada hasta el final cuando se adjudica. Eso no cambia aquí. El hecho de que se reciba la propuesta de un sector privado lo que hace es que facilita el proceso. Bajo la ley 29, antes de ser enmendada, como comenzaba era que el gobierno, la entidad, la autoridad de las alianzas público-privadas emitía una convocatoria a todas las agencias del gobierno y le decía, oye, ¿qué servicio, función o instalación se puede transferir a través de una alianza público-privada para entonces estudiarla? Una vez cerraba esa ventana ya no se podía recibir ninguna hasta el año que viene. Pero ahora bien, cuando el sector privado, la academia, una entidad sin fines de lucro, tiene una propuesta, tendría que esperar hasta ese otro año y eso no hace sentido. Por lo tanto, lo que hacemos es flexibilizar para poder la autoridad de la APP recibir esa propuesta no solicitada y examinarla. Ahora bien, pero si determinamos que esa propuesta hace sentido, Ana María, tenemos la obligación en ley de abrir el proceso de competencia. No, 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 no. Aquí el proceso sigue siendo el mismo. Un proceso de licitación, un proceso de adjudicación transparente, uniforme y competitivo. Si la propuesta la hace X compañía, tiene que ir a competencia. No hay duda de eso. Por eso yo creo que es cuestión de estar consciente que lo que hacemos es flexibilizar un proceso para no amarrar al gobierno de que entonces tengamos que esperar hasta el próximo año, la próxima convocatoria. Así que eso es uno de los elementos. El otro elemento básicamente es la importancia de asegurarnos que el empresario local sea encadenado en esa alianza público-privada. Gracias.